Experimentando directivas dispuestas de la superioridad, desde el Comando Superior de la Dirección de Operaciones, como así también de la Jefatura Departamental Paraná, nos encontramos en el dispositivo atento al evento de Patronato Botafogo. Justamente en este lugar, frente acá al Parque Botánico, se encuentra desplegada una cantidad de efectivos policiales, como todo el dispositivo de ruta, atento a la espera de simpatizantes del Club Botafogo. Se están realizando identificaciones, sobre todo teniendo en cuenta, aparte de los vehículos, lo que serían los ómnibus, a la espera de posibles simpatizantes de dicho equipo. ¿Cómo proceden? ¿Cuál es el tipo de control que se realiza? El control policial de rutina, obviamente se trata de hacer un precontrol de lo que sería el ingreso al estadio mismo, más allá de ir asesorándolo del camino a seguir, como así también las consignas al ingreso para poder ver el partido. Se verifica, obviamente, que no llega ningún elemento que no se pueda utilizar allá en el estadio, que no se pueda ingresar en el estadio, como así tampoco el tema de bebidas y todas las consignas que ya fueron publicadas. No es un día ideal, pero de todas maneras están cumpliendo con esta función que se les ha asignado. Exactamente, lamentablemente, bueno, con la inclemencia del tiempo, pero bueno, estamos aquí apostados y trabajando, policía, atento al servicio que debemos cumplir. Me decía, ¿hasta el horario del partido van a estar aquí apostados? Exactamente, más o menos es el horario que podríamos ir dando por finalizado ya el dispositivo acá, una vez iniciado el partido.